Llegamos a un parque señores aquí en Villatrina y los columpios se están moviendo solos, esto es increíble, yo quiero que bajemos para que ustedes vean como es, aquí hay un mito, yo les voy a contar ahora de que se trata, este parque tiene algo, vengan conmigo, señores, ustedes se acuerdan que dijeron que aquí en Villatrina había un parque misterioso? Este es el parque, miren este lugar, miren como se mueven los columpios solos, ay Dios mío que niega tengo yo, miren ahí como se mueve esto, yo tengo mucho miedo porque eso lo dijeron y yo hasta lo que no vi, no creí, pero es verdad señores, aquí salen muchísimas cosas, yo me voy, vámonos Familia, le vamos con Kyla, miren que paisaje más hermoso señores, hoy estamos en un campo de Villatrina y quiero que ustedes se queden ahí para que vean las bellezas que hay, miren empezamos aquí en este paisaje tan lindo, miren cuantos árboles, cuantas cosas bellas Y bueno familia, le vamos con Kyla, aquí me encuentro en otro ángulo, aquí se ve Salcedo, de aquí se ve La Vega, Santiago, Gonao, todos los pueblos, miren que hermosura Y el aire que hace aquí, ustedes no los imaginan, miren esas casitas allá abajo, esa gente vive en la felicidad, en la naturaleza, miren una vaca allá también donde hay, el campo es vida, el campo es lo mejor que existe en el mundo entero Que aire, ustedes no los imaginan, lo feliz que yo estoy aquí, que belleza A continuación van a ver una laguna que hay aquí en el campo, véanla allá Se dice algo sobre esa laguna, hay un mito ahí, la gente dice que pecaron un pez de 400 libras Ya ustedes pueden imaginarse lo grande que era, y eso es mucha verdad, porque fue mi padre quien lo hizo, porque era pescador Miren que linda esa laguna, miren las casas que están por allá, una belleza señores, el campo es increíble Bello, 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 por todos los lagos, pero si quieren que usted lo vean, es lindo, por arriba, por abajo, por ahí medio, por donde quieran, una belleza notable Seguimos Y como podemos ver, este lago que está aquí, está avalado por la ADLCCA, Asociación de Lagos Casi con Agua Familia, lo que les voy a enseñar a continuación, es un zoológico, mirenlo allá Ese zoológico es natural, ahí hay rinocerontes, elefantes, monos, todas las clases de animales que usted se pueda imaginar Ese es un zoológico al aire libre, así, para que ellos estén ahí Yo tengo un ratito aquí mirando, a ver si veo un mono, pero todavía no lo he visto, y no he podido mostrárselo Si lo veo, se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo vean, para que no digan que yo soy una habladora Esto es verdad, esto es en serio, este es un campo de Villatrina que hay un zoológico así, al aire libre Familia, les vamos con Kaila, dicen que la oportunidad es un caiba y hay que agarrarla por los cabellos Vean lo que a mí yo me encontré aquí, unos tenis, y adivinen, yo me los voy a llevar, porque son unos tenis Que se usan allá en Estados Unidos, miren que lindo, y son del mismo zay mío Yo siempre andaba buscando unos tenis de estos, en ninguna tienda lo encontraba Hasta que hoy los encontré aquí en Villatrina, me los voy a llevar Ay si, son el zay mío, y así la pegué Señores, esto que ustedes ven aquí es el pueblo de Villatrina Ya estamos en Villatrina, miren ahí cuantas casas, ese es el pueblo Una belleza total, algo súper lindo, aquí hay mucha gente buena en Villatrina Algo maravilloso, de verdad que sí, que este pueblo a mí me encanta Nosotros nos criamos aquí en Villatrina, como quien dice Siempre veníamos, hay médicos de aquí, siempre veníamos a la iglesia de aquí Y eso está para allá, para que la gente vea lo que es el pueblo de Villatrina Una belleza total Ya, vamos Y para recuperar energía, nos paramos en un lugar a comer quipe y empanadas Las mejores, eso está buenísimo, miren como va el socio ahí Y miren la socia como se está comiendo eso Socia, eso está bueno, verdad que sí Díselo a la gente, díselo Que está bueno, porque yo me comí como cinco Familia, vamos con Kayla y esto fue todo por el video de hoy Miren aquí, los tenis ¿Qué ustedes pensaban, que yo lo iba a dejar? Claro que no, estoy en mi casa y obviamente traje los tenis Si ustedes quieren ver como estos tenis van a quedar Ustedes me avisan, lo voy a lavar, lo voy a poner bien bonito Y luego lo voy a usar para ustedes vean como me van a quedar Una maravilla Ustedes verán, ustedes verán esos tenis Bye Bye